La ciudad no habló de inseguridad, no habló de los problemas de salud, ni de la cantidad de violencia urbana que hoy está ameritando nuestra población. Sí quiso vincular o asociar la obra pública en términos del luminario y del asfalto a medidas de seguridad, pero me parece que eso por sí mismo no lo resuelve, con lo cual no nos está ofreciendo, por lo menos a los ciudadanos, sino medidas que vengan a resolver o por lo menos intentar resolver estas cuestiones que hoy son de gravísimos problemas para nuestra sociedad. Usted estaba ahora planteando un proyecto en relación al servicio de transporte, eso de los servicios, hizo mención al intendente, ¿con qué te quedabas en relación a ese tema? Tampoco fue debilitado en respecto a ese tema, no planteó los problemas que hoy está teniendo la población respecto al servicio de transporte que tenemos. Yo veo también que el oficialismo, no solamente el intendente, sino en su conjunto, está hablando de esperar a marzo para hacer una evaluación, lo dicen muy por arriba, como si marzo fuera el inicio del calendario escolar de alguna manera. La verdad es que el análisis hay que hacerlo ya a dos meses del servicio, dar cobertura y tener los problemas que tenemos, hay que hacer un llamado de atención, a decir, bueno, a ver cómo podemos dar una vuelta de rosca a estas medidas, que no están resolviéndole nada, es más, le han dificultado la vida a las personas, sobre todo a los trabajadores. Entonces me parece que en ese sentido tampoco pudo darnos respuestas de lo que ha hecho el Ejecutivo ni de lo que puede llegar a hacer por el próximo año. Y en relación a la inseguridad, a la violencia urbana, que es cierto, no lo mencionó el intendente, o sea, ¿ustedes qué ideas tienen en eso? Porque, digamos, le consultamos, de hecho, el viernes pasado al intendente y él seguía como en la línea de, bueno, tenemos talleres culturales, digamos, por la parte educativa, de contrarre de esa manera. ¿Ustedes qué proponen? Sí, nosotros las ideas que tenemos y las hemos plasmado en proyectos, o sea, para poder materializar en proyectos que son realmente certeros, pero bueno, eso no se ha tratado en la Comisión de Seguridad, inclusive los concejales no han sido parte del análisis de esos proyectos, y hemos planteado proyectos en términos de la prevención, como ellos hablan, pero que no solamente hoy el municipio se puede quedar en ese involucramiento, sino que tiene que ir un paso más allá, si bien la competencia de la policía es provincial, debe haber una intervención, nosotros planteamos una oficina como creyente en situaciones de narcotráfico, y eso no fue analizado tampoco, digamos, el municipio hoy tiene que cambiar el paradigma. Bueno, eso se decía o argumentaban que era por una cuestión de correspondencia nacional. Sí, bueno, pero hoy cambiaron los paradigmas, nosotros no podemos seguir mirando la ciudad de una manera tan acotada y tan taxativa. Yo vi en el principio del discurso del intendente, hablaba como si fuera un intendente de una localidad pequeña, con programas y con números que no ameritaban a una población como la que hoy tenemos en Río Cuarto. Me parece que hay que dar un salto de calidad en ese sentido, porque sabemos que hay una ciudad chata y que no tiene un rumbo, o sea, es hacer obras, que sí, lo destaco, hay obras que han sido de altísimo impacto y calidad, pero que no vienen a resolver los problemas que hoy tiene la gente. Entonces, la luminaria en sí misma, te repito, el asfalto, no le va a resolver el problema de violencia urbana que hoy tienen la ciudad. En la policía estaban preocupados por la cantidad de armas de fuego que han secuestrado en tan pocos días, digamos, lo que lleva el mes de enero para una ciudad como Río Cuarto. Digo, uno puede pensar, como se ha hecho en algún momento, un plan de desarme. Se lo consultamos al oficialismo y eso, no, eso es como por nación. ¿Se podría hacer algo en relación a ese tema? ¿Ves que no hay un entendimiento de lo que pasa en relación a cómo se va armando la sociedad? Sí, esa es una competencia de programas nacionales, pero que no quita que lo pueda hacer el municipio. A mí, cuando me tocó ser funcionaria en Niñas, Adolescentes y Familias, conveniamos con la nación para hacer desarme, y lo hicimos, de hecho, en varios barrios periféricos, y el programa funcionó. Bueno, entonces, después, esa política no se siguió llevando adelante. Hoy se podría hacer tranquilamente. En ese sentido, nosotros también presentamos un proyecto de la Comisión de Seguridad, y tampoco fue tenido en cuenta. Es más, en conversaciones que yo he tenido con persona policial, los datos que dan no son los que estamos viendo por los medios de comunicación. Es mucho más alto el nivel que hay hoy de violencia urbana. Hay cosas que no nos enteramos, pero que sí están sucediendo en nuestra ciudad. Entonces, me parece que tenemos que ahí también prestar atención, porque se nos va a convertir en una ciudad que va a ser inmanejable en algún momento, y que no lo vamos a resolver con móviles, más móviles de EPO, haciendo prevención a gente que ni siquiera hoy tiene la capacitación para poder estar haciendo esos medios de protección. La última, en este año, 2023, que es muy particular, hay elecciones por todos lados, todo el tiempo, ¿crees que van a trabajar en el legislativo, van a trabajar normal, más o menos, justamente por ser un año electoral? No sé, en términos de intensidad, como lo planteas vos, me parece que el objetivo es estar puesto en que todos los proyectos tengan una animosidad electoralista. Me parece que va a tener que ver con el perfil de los proyectos, lo que va a estar orientado a ese lugar. Es una percepción mía, por lo menos también el intendente lo dejó visualizar así, de esa manera, en el discurso. Terminó hablando en modo electoralista, terminó hablando como de su campaña, y no de lo que hacía falta en todo lo que le queda, que tampoco es poco en tiempo para terminar de hacer su gestión. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahí entonces la palabra de la concejala Janina Moreno-Sobanillo, fue un proceso único por varios temas, en realidad ahí hacíamos el balance que habíamos hecho con los otros dos bloques, bueno, lo hacíamos junto con Río Cuarto a través de la concejala y anteriormente presentando un proyecto puntual sobre el transporte, la modificación de lo que es el nuevo sistema, bueno, varias cosas, ¿no? Esto de lo último, si lo electoral puede perjudicar, en definitiva siempre perjudica a la ciudadanía. Bueno, veremos, no solamente debe pasar en Río Cuarto, también las elecciones son en todo el país y todo después se traduce así, ¿no? Bueno, es por campaña electoral, lo están diciendo por un uso político, etcétera. En definitiva, los problemas siguen sin resolverse. Volvemos en un rato, Flor, gracias. Dale, hasta luego.